Hola, yo soy el Eric, el creador de este canal de andar en bicicleta por la calle denominado Chivo Wheels. El presente vídeo es para mostrar un incidente que pasó el 4 de julio entre los cuales está involucrada la metrovía y yo que andando en la bicicleta. Miren el vídeo, ayúdenme compartiéndolo para que las autoridades tomen cartas al asunto y pueda haber un mayor respeto hacia los ciclistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola señor, donde puedo demandar o denunciar a la gente de la metrovía que casi me choca? Aquí adentro tiene una, como la central, una gerente, así parecida. Ya. Aquí está detrás de la metrovía. Se vaya y ponga la caja de cuenta de la gente ahí en los supervisores yo mismo. Ahí en el 10 de los supervisores. Ahí está la metrovía. ¿Ahorita estarán abiertos? Sí, yo estoy abiertos, vaya. Gracias. Señor, para poner una denuncia a una metrovía que casi me choca. No, ya no, si. ¿Por dónde me meto? Por allá. Ya. Disculpe, para hacer una denuncia a una metrovía que casi me choca. Ya, 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 ya. No es pişioso piensa que hay veces dispuesta deves puesto desde Barrio. No, ya, 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 ya. Y apartid его, como era,now then himmun. Al cánd hell there was the slowest man again Ye Folder 6